El doctor Marcelo Bertolla, quien representa a Camila Villalobos en la causa de violencia de género, actualizó las novedades. Todavía no lograron constituirse en querellantes. Solicitan la prórroga de prisión preventiva y que pase a ser de cumplimiento efectivo. El abogado aseguró por otra parte que hubo nuevas amenazas por las redes de parte de la expareja de Camila. El día miércoles se radicó una denuncia por redes sociales. Camila Villalobos estaba siendo amenazada por el imputado, donde se habla de manipulación de testigos. Entonces fue denunciado ante la fiscalía de la ciudad de Casilda. Una vez que se formalice la audiencia, se pueden hacer públicos los mensajes. Yo creo que es una situación... Recordemos que se le dio una prisión domiciliaria que a mi entender no corresponde bajo ningún aspecto porque no cumple ninguna de las condiciones del artículo 10 del Código Penal para cumplirla en su domicilio. Aparte de eso, está obstruyendo el accionario de la justicia, intimidando a la víctima, hablando de los testigos. Entonces yo creo que hoy vamos a solicitar la prórroga de la prisión preventiva y la semana que viene se va a pedir una audiencia que se denomina del 225 para rever las condiciones que va a cumplir esa prisión preventiva. El tema es que no somos autónomos porque todavía no estamos constituidos interesantes y dependemos absolutamente de lo que haga el fiscal de la causa. Que por otro lado la fiscal está con compensatoria y hoy no estamos con fiscal adjunto. Seguimos teniendo los mismos problemas con la fiscalía que en Cañada de Gómez. No, yo te tengo que pedir disculpas, Marcelo, te voy a pedir esta última, este último párrafo porque pasó un caravanón acá por la puerta. A ver, perdoname, te pido disculpas para que no se pierda. Para resumirte, el tema es así. Hoy se vence, el lunes se vence la prisión preventiva dictada. Sí, 50 días. Exacto. Hoy se va a pedir la prórroga de esa prisión preventiva. El lunes él va a ser analizado por el Instituto Médico Legal a raíz de las dolencias que padecía y por las cuales se le dio una prisión domiciliaria. Pero paralelamente a eso nosotros, sin habernos constituido en creyente, por eso lo tuvimos que hacer ante fiscalía, estamos pidiendo que se habilite una audiencia del artículo 225 para reevaluar las condiciones de la prisión preventiva porque a través de Instagram se le está amenazando a la víctima, se está hablando de los testigos, se está amenazando la vida de ella y de su hijo y yo creo que, bueno, esto fue puesto en conocimiento del tribunal, pero lamentablemente la fiscal interviniente tiene licencia y bueno, va a intervenir otro fiscal que no tiene conocimiento que tendría que tener de la causa. No obstante, yo creo que la semana que viene vamos a hacer una audiencia para pedir que sea remitido a una dependencia del servicio penitenciario. O sea, yo creo que no puede cumplir la prisión preventiva en el domicilio y menos aún en una comisaría, sino que tiene que estar en un instituto dependiente del servicio penitenciario para darle la atención y contención que necesite él por la afección que denunció tener. Bueno, Marcelo, entonces, digo repasando, es, vos no se pudieron constituir en querellante por el momento, mensaje, mensaje. Vamos a ver si en la evidencia de hoy nos dan la constitución. Bueno, bueno, después nos contás. Porque estamos pidiendo, exactamente. Piden el cambio de condiciones en la cautelar, que no están convencidos que sea domiciliaria, se vence el lunes. Sí, que no se va a tratar hoy. No, 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 digo lo que ustedes están tratando, que se cumple el lunes. Estoy repasando un poquito, que me ayude. 50 días, se cumplen el lunes. Ustedes van a pedir, además, la prórroga, más allá de las condiciones de la prisión preventiva. Sí, sí, obviamente. La prórroga y la semana que viene se van a pedir el cambio de las condiciones. Sí, sí, bueno, eso, eso, eso. Y van a pedir las dos cosas, la prórroga y el cambio de condiciones, pero está también lo que va a hacer el Instituto Médico Legal, que es periciar psicológica, psiquiátricamente, entiendo, para ver si cambia la condición también respecto de lo que arroje ese estudio. ¿Está bien? Sí, independientemente de lo que arroje el estudio, la condición va a cambiar porque la víctima está siendo amenazada, se está hablando de que los testigos están siendo influenciados, se está afectando el proceso y yo creo que es lo más grave. en la IPT que se llama, creo que es lo más grave que puede estar pasando. La víctima está siendo amenazada y los testigos están siendo manipulados.